La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura decidió retirar la propuesta para la instalación de cinco concesiones para la reproducción de salmones en la comuna de Tortel. La iniciativa contemplaba la utilización de 80 hectáreas de las aguas interiores de la comuna para el proceso de manejo genético de los salmones. Principalmente queremos tocar cuatro aspectos que podemos debatir luego que los mencionemos. Lo primero que queremos señalar a ustedes y también a la opinión pública es que después de varias conversaciones que hemos tenido con el Subsecretario hemos tomado algunas decisiones que queremos comunicar y la primera de ellas es que la Subsecretaría de Pesca va a proceder a retirar la propuesta que solicitaba la relocalización de áreas aptas para el cultivo de salmón en Caleta Tortel. El Subsecretario afirmó que este es un gobierno que escucha y dio por entendido que el desarrollo de determinadas actividades económicas deben hacerse teniendo en cuenta la opinión de los actores locales. Es que este es un gobierno que escucha, la comunidad de Tortel ha expresado su opinión con bastante sustento y nosotros hemos recogido esa opinión y hemos tomado la decisión de retirar nuestra propuesta que tenía un sustento técnico evidentemente retirar la propuesta respecto a Tortel dar una señal potente de que es necesaria la relocalización de la industria salmonera generar corredores sanitarios que permitan evitar que vuelva a suceder una situación como la que tuvimos con el virus Giza en el año 2007 eso requiere de disponer de sitios donde se trasladen las salmoneras que están en lugares que son considerados corredores sanitarios y eso se viabiliza con la propuesta de los 41 sitios en la zona norte. La salmonicultura actualmente es la tercera actividad económica más importante en nuestro país con un valor exportador de 4.200 millones de dólares durante el año 2014 y donde nuestra región de Aysén concentra el 54% de las concesiones de la zona sur-autral además en esta zona se desarrolla el 49% de la producción nacional de salmones.